qué tal chicos buenas tardes voy a hacer este vídeo al vuelo lo voy a hacer más o menos rápido va a ser artesanal porque para responder algunas de las preguntas que me han estado haciendo acerca de la lectura al parecer la lectura no está tan mal hecha les agradezco mucho sus comentarios pero si quedan por allí algunos cabos sueltos que habría que especificar entonces voy a ir siguiendo la lectura y voy a tratar de explicarla para ver si quedó un poquito más claro y entonces ya se puedan responder las las preguntas del cuestionario desde luego si hay preguntas de nuevo respecto a estos temas no duden en escribirme aquí estamos al pendiente muy bien pues vamos a ir repasando rápidamente lo que traté de comunicarme la lectura si escuchan voces de niños son mis vecinos no se dividimos el texto de la siguiente manera primero tratamos de hablar de experimentos y espacios muestrales espero que haya quedado más o menos claro que con experimento entendemos digamos el efectuar algún procedimiento que nos va a generar diversas situaciones en las que va a estar involucrado el azar en estos casos pusimos como ejemplo lanzar dos monedas lanzar dos dados al mismo tiempo elegir una persona de un grupo de 36 estudiantes elegir un arreglo de cuatro libros para en una repisa etcétera entonces lo que me interesa saber como espacio muestral es cuáles son todos los resultados posibles por eso es que en cada uno de los ejercicios también fuimos señalando que se entendía por el espacio muestral que era el resultado de ese experimento entonces el espacio muestral en el caso de el lanzamiento de dos monedas fue esa familia de cuatro posibles resultados si yo lanzo una moneda dos veces entonces el primer resultado puede ser águila o puede ser sol e independientemente de cuál sea el primer resultado el segundo resultado puede ser también águila o sol águila o sol y así nos vamos verdad en el ejemplo 2 yo lanzo dos dados lanzó un dado hay un dado b el dado b como en los casos que vimos en clase tengo un dado de ocho caras esto es para que más o menos vayamos esté afianzando algunas ideas el espacio muestral en este caso tenía 48 resultados posibles que era todo lo que está ahí aquí señalando en el caso de elegir una persona al azar entonces yo podía elegir una persona que estudia alemán sólo alemán sólo francés alguna de las dos al mismo tiempo ninguna de las dos y entonces por eso mi espacio muestral es esta familia de cosas que estoy poniendo aquí si yo voy a representar todas y cada una de las personas por el idioma que estudian entonces conviene ponerle a las personas la etiqueta del idioma por ejemplo aquí pongo 15 veces la porque hay 15 personas que estudian alemán no estoy haciendo una distinción entre esas personas y se dan cuenta las 15 a son todas no hay una distinción no haya 1 a 2 a 3 si no es para todas es una 15 veces lo mismo pasa con la f que bien puede haber escrito a intersección f pero no quería yo confundirlo simplemente es una etiqueta que estamos poniendo a las siete personas que estudian los dos idiomas y en el caso de francés 8 y que no estudian ningún idioma 6 etcétera entonces este problema en particular el espacio muestral les puse aquí dos ejemplos de arreglos y si me permiten señalarles también aquí corregí el resultado porque les había puesto combinaciones pero no son 6 permutación 4 porque si nos importa el orden nos importa el orden que estamos preguntando qué libro queda primero en la variable aleatoria pero bueno aquí si yo formó arreglos distintos con los 6 libros voy a tener un montón de arreglos posibles son 360 arreglos por eso es que incluso les menciono aquí que por ello pongo los puntos suspensivos porque no voy a poner la lista de todos simplemente estudiando entender cómo funcionaba la cosa ahora la variable aleatoria es que es el tema que normalmente está causando confusión es un mero formalismo son conceptos que tenemos que revisar porque quienes vayan a estudiar probabilidad de manera formal en la licenciatura lo van a requerir no en todos los casos se hace pero decidimos estudiarlo porque vale la pena exigirnos un poquito más en qué consiste una variable aleatoria la variable aleatoria no es otra cosa más que el interés que tengo yo en los elementos del espacio muestral y aquí pusimos un ejemplo mi espacio muestral que es el resultado de todos los experimentos de lanzar dos veces este de lanzar un dado uno de cada uno de estos dados de lanzarlos al mismo tiempo son 48 este es el espacio muestral este es el espacio muestral experimento lanzar dos dados espacio muestral estas 48 parejas variable aleatoria que te interesa de esas parejas entonces cuando yo hablo de una x como lo estamos haciendo por acá más adelante la x lo que yo estoy diciendo es que a esa x le estoy asignando el interés que yo tengo sobre estos numeritos que me interesa de los números aquí les puse un ejemplo el 7 que aparezca como suma de los números entonces la variable aleatoria es fíjate en si estos números si estas parejas suman o no suman 7 esa es la variable aleatoria el interés que yo tengo sobre la suma 7 lo recopila esa x entonces voy a dividir a estos grupos a estos elementos en dos grupos los de color negro y los de color rojo los de color rojo son los que si cumplen con mi interés que es la suma que sean 7 los de color negro son los que no cumplen con esa condición que es que la suma no sea 7 entonces la variable aleatoria no tiene que ver en principio con la probabilidad es algo diferente pero cuando yo pregunto alguna cuestión sobre probabilidad lo hago encima de una variable aleatoria por ejemplo podría preguntar cuál es la probabilidad de que la variable valga 7 es lo mismo que preguntar como lo hemos hecho en casos anteriores cuál es la probabilidad de que la suma de los números sea 7 eso es lo que quiere decir aquí ustedes han estado trabajando con esto desde el parcial pasado desde el primer parcial inclusive pero lo que yo quiero dar a entender ahora es que en vez de escribir probabilidad de que la suma sea 7 en vez de escribir con palabras la suma sea 7 ahora estoy inventándome un formalismo que es la variable aleatoria entonces la variable se entiende como una función una función que a cada elemento de estos le va a asignar lo que a mí me interesa como me interesa la suma es 7 entonces la variable sólo puede cumplir sólo puede tener dos valores sí o no entonces si x se la aplico a esta pareja yo tendría que decir no no cumple con el hecho de que la suma sea 7 si le aplico esta variable a esta otra pareja tengo que decir no a esta tengo que decir no y en esta tengo que decir sí los no son de color negro los sí son de color rojo entonces la x no necesariamente tiene que valer un número normalmente hablamos del valor de la variable aleatoria pero no siempre tiene que ser un número como ejemplo les pongo aquí este puntito número 1 aquí estoy preguntando cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea sol y que me pregunta la variable aleatoria la variable aleatoria es el resultado del segundo lanzamiento quien define que va a ser la variable aleatoria la defino yo de acuerdo al interés que yo tengo si yo estoy jugando estoy apostando algo con mis compañeros pues a lo mejor me interesa saber cuál es la probabilidad de que yo gane si es que sale sol porque a lo mejor voy a ganar si sale solo en el segundo lanzamiento entonces la variable aleatoria toma dos valores aquí nada más también aquí la variable puede ser águila o puede ser sol porque los resultados del segundo lanzamiento pueden ser águila o pueden ser sol entonces la probabilidad de que x sea s se va a leer según lo que tengo aquí escrito cuál es la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea sol entonces me fijo x de a a es a porque el segundo lanzamiento es águila aquí x de s a es a también porque el segundo lanzamiento es a y así me sigo verdad aquí vale s porque el segundo es s aquí vale s porque el segundo es s entonces los casos que me interesan en los que el segundo lanzamiento es s son dos sería esta situación y esta situación entonces tengo 2 de 4 la probabilidad es un medio ahora en este mismo problema yo puedo cambiar la variable aleatoria puedo ponerle como definición por ejemplo número de veces que apareció el sol entonces en este caso si pongo x a a el resultado de la variable aleatoria es 0 porque no aparece ninguna vez el sol aquí aparece una vez el sol por eso el resultado es 1 aquí aparece una vez también y aquí aparece 2 ahora si en este mismo ejercicio me preguntaran cuántos y cuáles son los valores que tiene la variable aleatoria pues yo diría que son 3 y cuáles son esos 3 son 0, 1 y 2 la variable aleatoria el número de veces que apareció sol solo puede tener 3 resultados y esos resultados son 0, 1 y 2 por acá ponemos otros ejemplos también aquí la x representa el número de idiomas que habla un estudiante igual en cada ejercicio en cada experimento yo puedo estar interesado en varias cosas depende la cosa en la que yo esté interesado va a ser la variable aleatoria que yo utilice aquí la x le estoy asignando el valor representa el número de idiomas que habla el estudiante entonces x si agarro una persona que estudia alemán y me pregunto cuántos idiomas habla esa persona 1 agarro a alguien que habla francés cuántos idiomas habla esa persona 1 y aquí hay que aclarar que a y f representan los idiomas que habla cada persona a representa solo alemán y solo francés si aquí tengo a f pues obviamente tengo dos idiomas por eso la variable va a ser 2 y la variable aplicada a los que no estudian ningún idioma pues va a ser 0 porque estoy contando cuántos idiomas hablan estas personas ok ahora antes de calcular probabilidades yo debo de tener los valores de la variable aleatoria porque la probabilidad va sobre de eso la probabilidad de que una persona hable un idioma en cuántos casos se habla un solo idioma pues en los casos en donde se habla solo alemán o solo francés por eso aquí tengo que hacer esta suma y luego la suma dividirla entre 36 aguas por ahí vi algunas respuestas que me estaban dando de los problemas fíjense que no tengo la división sobre el 8 la división es sobre la suma por eso 15 más 8 son 23 y ya luego del 23 son 36 por eso tengo paréntesis en los problemas siguientes tengo variables aleatorias discretas y continuas eso solo es una distinción el hecho de que sea discreta se refiere a que los valores que está tomando o son letras o son características o son números enteros o son cosas que se pueden pensar como representaciones de objetos a eso se refieren las discretas si estoy hablando de las materias de los libros del resultado de un lanzamiento de una moneda no es un número es una cualidad es águila o sol si lanzo los exámenes de todos mis estudiantes caen encima de la mesa o debajo de la mesa pero tengo dos opciones también es una variable discreta las variables continuas tienen en sus entrañas la idea de continuidad como el tiempo el tiempo es una variable continua la edad que yo tengo que también tiene que ver con el tiempo es una variable continua aunque no puedo yo medir 4 o 5 decimales en mi edad pues yo considero que también este que para cada numerito decimal existe un valor que representa mi edad entonces aquí pongo dos ejemplos aquí cuando estoy diciendo la probabilidad de que x sea 7.3 se lee la probabilidad de que el tiempo de espera sean 7.3 minutos estoy hablando de una de una variable aleatoria este continua y la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor o igual de 40 minutos también se puede escribir así aquí la variable aleatoria no solamente es igual a sino es menor o igual cuando yo puedo poner menor o igual esa es una característica muy particular de las variables continuas en las variables discretas se puede en algunos casos pero no siempre entonces más adelante hablamos de distribuciones de probabilidad ahora ¿cómo calculo la probabilidad? pues bueno normalmente tenemos fórmulas para su cálculo aquí estoy poniéndoles una fórmula no les estoy diciendo de dónde sale pero si les estoy platicando más o menos cómo se calcula basta con que tú digas qué valor de la variable aleatoria te interesa mételo aquí y entonces haz la operación y esta fórmula te va a dar la probabilidad a estas fórmulas es a lo que se le conoce como las distribuciones si ustedes recordarán ya los que están haciendo el problemario hay una fórmula que se utiliza para calcular la variable la distribución de probabilidad binomial entonces esa fórmula es a la que se le conoce como distribución por aquí ya les pongo varios ejemplos en los ejercicios donde les pregunto cuál es la probabilidad de que mi negocio crezca el 25% el próximo año pues yo sustituyo la x por el 0.25 y lo meto aquí a la formulita si se dan cuenta no solamente sustituyo x por 0.25 si no soy muy específico en decir las cosas ya están viendo mis mensajes tengo que poner x igual a algún valor como les decía es solamente un formalismo entonces en resumen ya para que no se haga demasiado largo esto como calculo probabilidad esto es a eso se refiere este texto es como un texto metodológico que me dice como calculo las cosas primero hago un experimento luego al resultado de todos esos experimentos les llamo espacio muestral con todas las posibles opciones todos los escenarios que yo voy a tener ya que tenga yo todos los escenarios me interesa debo de decir sobre qué tengo interés te interesa que la suma sea 5 te interesa que salga un par te interesa que salga águila eso lo mide en la variable aleatoria y una vez que ya tengo estos tres casos experimento espacio muestral interés ya puedo calcular probabilidades con base en mi interés cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar estudie un idioma fíjense cuántas cosas hay en eso que acabo de decir lo tomamos como ejemplo final y ya terminamos con eso tengo personas que estudian varios idiomas en un grupo son 36 el experimento elegir una persona al azar el espacio muestral todos los posibles idiomas que yo me pueda encontrar alemán francés alemán y francés o ninguno de los dos variable aleatoria cuántos idiomas estudian las personas probabilidad la probabilidad de que una persona estudie solo un idioma ya calculó las cosas espero que con esto quede un poquito más clara la lectura y ya puedan responder su cuestionario seguimos estando en contacto si se les hace difícil algún otro tema de más adelante por favor comentenmelo y lo platicamos así rápido en un video ¿vale? tengan bonita tarde y lo que sea la lectura la lectura es la lectura